Tengo que felicitar y estar muy orgulloso de mi equipo porque estoy muy feliz de ser entrenador de estos chicos porque son grandes futbolistas, grandes profesionales, hicieron un muy muy buen partido, para mí hicieron un muy muy buen partido, tuvimos errores y evidentemente pues ellos los aprovecharon, pero creo que para mí pues nos vamos un poco tristes porque el premio no llegó o no pudimos concretarlo. El fútbol yo creo que no es de justicia, injusticia es de meterla, hoy Chivas metió las que tenía que meter y bueno, nosotros nos faltaba que tuviéramos el premio al buen fútbol que desarrolló mi equipo. ¡Gracias!